muy buenas a todos como estamos bienvenidos al capítulo 12 de la liga master y bueno antes de nada quiero mostraros esta pantalla reglas playoff de ascenso estas son las reglas del playoff de ascenso los cuatro equipos que terminan entre el tercer y el sexto puesto de la liga son los que jugarán ese playoff vale ahí queda clarito entonces yo estaba obsesionado con llegar a estar de terceros que sería el puesto de las palmas de perdón del málaga que es el que está tercero con 65 puntos nosotros estamos a 10 puntos pero estamos séptimos o sea sólo con ponernos sextos podríamos entrar en el playoff así que tampoco me voy a volver loco intentaremos alcanzar el mejor resultado posible pero no hay que ponerse locos con un sexto nos llega estamos séptimos así que venga me voy a ir a dirección del equipo estrategia vale vamos a ver mira arcas yo creo que cuando tiene así en la flechita para arriba puede ser que esté mejorando mucho lo que pasa que en este en este en esta liga máster no nos lo avisan en la liga máster pasada sí que nos decían tu jugador está teniendo un ascenso de características especial espectacular bueno no sé exactamente cómo decían aquí no lo dicen demasiado así que no lo sé vamos me iré fijando en el progreso de arcas y a ver qué tal vale castledine también está un poco bajo vamos a poner al hijo un jong y bueno pues me parece que vamos a enfrentar a enfrentarnos contra a ver ya no sé ni con quién era contra el mirandés contra no me acuerdo saltamos partido a ver qué pasa aquí vale 1 0 1 0 1 0 bien 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 y empatamos con el almería puntos 58 pero con el gol habrás vamos un poquito por debajo el málaga se pone segundo y el rayo vallecano tercero y estamos a ocho puntos del tercero va a ser muy difícil llegar hasta allí pero muy interesante porque quiero apurar estos partidos bueno sobre todo para ir a por el playoff y empezar a hacer fichajes fichajes que nos pueden venir muy bien estamos más que listos jugamos contra lugo derbi gallego a negociaciones por aquí usamos ojeador a ver qué nos dicen nada no no me interesa demasiado y venga dirección equipo estrategia vamos a poner está malo pero tenemos a tiago carletto muy motivado y si arcas yo juraría que está mejorando está en 74 de media y a ver seifer está mal tenemos aquí orza que es un poquito mejor yo a bien aquí a castledine que también está muy motivado vale pues venga vamos al partido contra lugo jugamos en precisamente en el ancho carro de lugo y a ver si volamos un buen resultado 1313 bien 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 nos ponemos quintos nos ponemos quintos buena 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 venga a ver yo quiero llegar al playoff el playoff lo jugaré todos los partidos pero ahora mismo me interesa llegar rápidamente a eso por eso estoy simulando los partidos vamos a ver qué nos dice la oficina del director técnico carrera del director técnico aquí ofertas del director técnico para el almería para almería nos interesa y mensajes vale lo mismo el puesto en almería nada no nos interesa venga vamos a colocar el equipo castledine o liquearen está un poco mal pero bueno ya tenemos esto aquí y es eso yo os digo quiero llegar al playoff a ver qué tal se nos da y sobre todo a ver espera aquí hay alguien más que cambiar sobre todo llegar al periodo de fichajes eso va a ser muy importante venga saltamos partido contra no se contra quien jugamos bueno contra quien sea vamos allá 1-0 contra el numancia bueno ganamos por la mínima seguimos quintos y ya tenemos al séptimo a cuatro puntos bien casi casi tenemos esta posición asegurada la quinta o la sexta posición asegurada a ver lo que pasa que creo bueno contra zaragoza este pues un partido complicado dirección del equipo nos llegan negociaciones por aquí nada lo de los jugadores que casi no lo voy a mirar a ver jugadores a seguir nada pero es que son malos malos con ganas yo creo podemos fichar a alguien mejor sobre todo estoy muy ilusionado con los comentarios que me decís que hay bastantes cosas por ahí en mensajes a ver vale dos jugadores nuevos nada no no me interesa mucho lo del ojeador y lo que os decía es eso que hay muchos mensajes por ahí que me decís de ficha tal o ficha cual y a ver el problema siempre digo que es que no tenemos demasiado dinero no tenemos de ahí no me fijé una cosa arcas arcas como barca 74 también no tenemos demasiado dinero para fichar pero me decís ahí que por ejemplo hay un tal alo vato que me suena de otras de otras temporadas que es un crack a ver si lo intentamos fichar a ver si lo encontramos pero bueno ya os digo primero lo primero vamos a por el playoff a ver simulamos aquí bueno madre mía 0 303 nos ponemos cuartos y yo decía que no llegábamos a por el málaga y por el málaga seguramente no llegamos pero por el rayo vallecano quizás y estamos a cinco puntos bueno yo creo tenemos el playoff se nos tiene que dar muy mal aún podemos permitirnos un par de derrotas y podríamos llegar al playoff almería el almería este sí que va a ser complicado está octavo negociaciones no paso del paso del del ojeador a ver y por aquí bueno la verdad es que nuestro equipo va bien tiago carleto ahí me gusta gollos bueno vamos a jugar con gollos a pesar de que está un poco para abajo por si ponemos a mi hija y love nos baja la química del equipo granal es muy malo y tampoco es que tengamos tampoco es que tengamos muchos más relevos venga saltamos a ver a ver venga 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 bueno había que perder alguno sexto si el almería nos recorta y está a cinco puntos quedan dos partidos nos vamos a jugar nos vamos a jugar nos quedan tres partidos está con el mala esto puede ser complicado oficina del director técnico convocatorios nada no nos afecta dirección del equipo estrategia vamos a ver este sí que puede ser un partido complicado vamos a jugar así tiago por olikainen y mira arcas ha mejorado está en 74 en el partido anterior ya está en 75 así que sí y aquí vamos a poner a kormaz vale que nos mejora bastante la moral del equipo venga contra el málaga partido complicado segundo contra sexto y tenemos que mantenernos en esa posición nos podemos permitir esta derrota pero ya no más sería bueno uno uno vale uno uno estamos octavos el almería se nos acerca tres puntitos madre mía está está esto muy 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 peligroso dependemos de nosotros mismos eso siempre eso siempre vamos a preparar el partido contra el extremadura olikainen por tiago carleto 78 de química de equipo y aquí huyó a 81 y si el tema es elegir capitán vale con el l3 mierda no sé qué dice ahí si le ponemos de capitán no mejora la vale no mejora la química de equipo venga contra el extremadura saltamos partido dime que si jugamos en casa bueno ganó 0 2 y que hizo la almería ganó 68 68 buff pues ya no dependemos de nosotros mismos y la última jornada contra el albacete jugamos en casa tenemos que ganar y a ver qué pasa a a ver qué pasa vamos a colocar el equipo estrategia teixeira está mal ponemos aquí a olikainen que está muy cansado bueno pues ponemos al hijo y yo digo yo esta vez sí que te voy a cambiar por mi hija y lo vale vamos no sé si dejarlo así vamos a dejar el equipo así vamos a dejar el equipo así avanzamos en el tiempo necesitamos que el huesca o que la almería pinche en y nosotros ganar el partido y a ver 2-2 el almería pierde el almería pierde ojo 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 que la almería pierde si nos ponemos estos por un punto sí madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía increíble increíble y bueno tres jugadores entre el equipo ideal de la liga sbenson castell dain y arcas vale pues bueno se nos activa el playoff se nos activa el playoff en sexta posición bueno madre mía madre mía no me lo esperaba yo esto eh qué alegría qué alegría que tengo y a ver negociaciones por aquí bueno el ojeador paso ya del ojeador avanzamos en el tiempo siguiente y vamos a jugar al playoff estos sí que los juego eh estos sí que los juego a ver contra quién jugamos contra el rayo vallecano y bueno pues venga vamos a jugarlo vamos a jugarlo os dejaré con vamos a escoger la estrategia os dejaré con el resumen del partido a ver que está para el arrastre tenemos aquí a quién podemos poner dónde está a erickson que tampoco es que sea ninguna maravilla a ver si esto me lo cambia así o yo a bueno menudo cambio cuando le doy al al este es el r3 es el sí o el r3 me cambio el equipo de una manera muy rara a ver la defensa bien esto prefiero a es ben son mil veces por aquí dónde está castellán está para abajo palister pues prefiero casi jugar con con li hyun jong este y los ponemos algo así venga pues vamos allá empezamos partido y os dejo con resumen venga empezamos el playoff de ascenso contra el rayo y cuatro partidos aquí decisivos para lo para nuestro futuro venga lo intentamos por la banda que siempre nos da buenos resultados quieto la ponemos ahí ahora sí remate nada muy malo muy malo primer acercamiento minuto 5 balón para arcas arcas que se va arcas que se va ponemos un paso atrás llegamos hoy dios mío la tuvimos cerca nos vamos al córner guau qué buena qué bueno arcas a ver cómo la pone ahí atrás y el remate no fue no fue ideal no fue ideal venga aquí el tren hay un poquito más fuerte venga se cierra esto llegamos a rematar nada controlamos la ponemos venga esta puede ser buena ahí fuera juego cuidado que llega el rayo voy la primera que tienen y la mandan al palo madre mía menudo tiro que se sacó y aquí sacamos a ver con tranquilidad bueno ahí me la jugué vale vale pero así tenemos el camino mucho más despejado para la salida del balón cuidado cuidado portero madre mía cada vez que llega el rayo ha llegado dos veces y la que nos lían la que nos lían vamos a verlo ahí retrasa le pone un balón así por alto que yo eso todavía no me sale y menos mal que la echó fuera porque si no seguramente era gol cantado para el rayo venga la ponemos ahí la ponemos un buen centro aquí la ponemos y sí arcas el primero está ya el estadio de júbilo gol 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 ahí minuto crucial minuto 42 al filo del descanso 1-0 vale ojo contraataque del rayo minuto 45 que no la ponga ahí que no la ponga ahí bueno cada vez que llegan cada vez que llegan nos la lían y esto se acaba casi casi tres oportunidades y las tres una al palo y dos fuera pero cuidado con el rayo cuidado con el rayo cada vez que llega tiene dinamita ahí adelante bueno esto se debería acabar ya ahí está descanso 1-0 uff muy trabajado eh muy muy trabajado vamos a ver las estadísticas pues ya veis tres tiros del rayo ninguno entre los tres palos nosotros sí dos a puerta y un gol así que genial vamos a con la segunda parte y a ver qué sale de aquí cuidado 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 bueno ya os digo ponen un balón ahí la dejan atrás un tiro pero bueno bien bien nuestro portero está bien colocado venga la ponemos ahí vamos olikainen olikainen tira olikainen ¡ay! le faltó poquito olikainen un poco más de convicción bueno vale bien vamos a verlo ahí la carrera de olikainen y el tiro bueno al palo del portero y el portero paró vamos al córner molito de córner ahora nos viene de perlas hay menudo barullo en el área y llegamos nosotros sí dime venga arcas pon el balón la pones ¡nada! ahí es que rematamos desde muy lejos puede ser la última jugada a ver si la jugamos con un poquito de cabeza venga que alguien se desmarque por favor venga ponla ahí ahí ¡buy! nos vienen a cerrar dos ¡buf! lo intentamos ahora sí ahora sí ponemos el centro nada no llegamos minuto 91 casi 92 se acaba el partido 1-0 1-0 providencial sí 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 contra el rayo un hueso muy duro de roer ¡buah! pues 1-0 y el rayo tuvo oportunidades de hacernos un buen roto siguiente partido en Vallecas y nos ponemos por delante la eliminatoria con un resultado muy muy ajustado venga vamos allá playoff de ascenso semifinales vuelta vamos a ir a por el partido como siempre resumido estrategia a ver el equipo Ulloa-Casteltain Mikhailov no quiero poner a hago Josh claro que sí Teixeira venga Tiago Carleto por Teixeira perdón no sé a quién cambia ahí Ulloa por Lee Hyun Jung Olikainen también podría jugar pero vamos a dejarlo ahí que descanse y Mikhailov pues casi voy a poner aquí a Mikhailov en vez de Carlsen por si tenemos que hacer algún cambio Giorza también por Seyfert a ver si nos sube 78 de química de equipo bueno pues vamos allá vamos allá empezamos partido y a rezar que no nos meta un baño el rayo vallecano pues ya estamos en Vallecas 1-0 en el partido de ida estamos en la vuelta y a ver que sale de aquí jugándonos pues el ascenso a primera división nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte venga a ver la ponemos ahí muy flojita muy flojita gollos pero bueno bien empezamos bien el partido cuidado cuidado que nos llega aquí que nos llega aquí que te den de tiro y empata la eliminatoria el rayo vallecano bueno que hueco le dejamos en defensa no puede ser con esos fallos no nos merecemos ascender vamos a verlo es que defendemos con con 4 nos hacen el hueco ahí y el tiro inapelable el portero poco pudo hacer tablas en la eliminatoria tenemos que remar y un gol aquí le obligaría al rayo a marcar dos más venga robamos el balón podemos salir a contraataque salimos salimos si arca solo arca solo y que golito de arca solo delante del portero para volvernos a poner por delante la eliminatoria y ahora el rayo recuerdo tiene que marcar dos golazo de arcas vamos a verlo vamos a verlo robo ahí taconazo tremendo y la carrera de arcas que acaba con recompensa portero no pudo hacer nada 1-1 al descanso tenemos ventaja en la eliminatoria está el rayo obligado a marcar dos goles más pero bueno esto el rayo en cualquier momento puede llegar y marcar un gol vamos a ver qué pasa en esta segunda parte y bueno tenemos que jugar tranquilos ir dominando el partido y hacer algún cambio para reservar jugadores en caso de que vayamos a jugar la final de este playoff vale pues ya veis pérdida tonta en el en el centro del campo y esta falta que puede ser peligrosa porque el rayo cada vez que está por aquí genera mucho mucho peligro vale no sé qué están haciendo jugada ensayada y ahí la mandamos a corner vale vamos a ver el corner venga tenemos que sacarla de aquí como sea tenemos que sacarla venga 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 que no pueden seguir jugando vale vale venga cógela ahí es que estoy defendiendo con arcas claro vale despejamos no hay nadie está todo bueno si mira teníamos a gollos cuidado cuidado con el rayo que es un balón largo ponen un balón largo controlan de espaldas dejan el pase bueno ya veis saca de falta balón larguísimo ese jugador controla la pone ahí y el tiro del rayo con peligro eh cualquier momento nos pueden hacer un roto venga venga pero al contraataque siempre podemos salir llevamos ventaja y llevamos vale ay 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 sí 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 porque ya estaba cantando el gol antes de meterlo pues contraataque vertiginoso y gollos que sentencia 1-2 en el marcador 1-3 en la eliminatoria y vamos a verlo bueno estaba claro el pasecito ahí casi de primeras al palo y de segundas bueno qué suerte qué suerte pero la eliminatoria está encarrilada esto ya no se nos escapa vamos a hacer algún cambio también nosotros quietos quietos antes de empezar algún cambio por favor la verdad es que no me gustaría estar en la piel del jugador alcanca gollos por mihailov olikainen por tiago carleto y casteldaim por grandal para reservar aquí estos jugadores para los partidos que nos quedan se la ponemos a arcas espero que no estén fuera de juego no parece que no centramos centramos y hoy dios mío no entró no entró gollos amagó bueno gollos no sé creo que lo cambiamos amagó mihailov a ver vamos a ver ahí el remate y en segunda instancia el número 7 que no sé quién es llegó pero no pudo definir bueno pues parece que el rayo ya se ha rendido tenemos el control del partido esperando que pasen los minutos y a ver si podemos hacer alguna jugadita más bueno nos la llevamos ahí con suerte bueno mira que es hachada falta falta árbitro falta o qué no no pitas falta bueno te la volvemos a poner a ti saca un centro aquí y la última la última que tuvimos ahí ya no lo necesitábamos pero pudo ser el gol ya que sentenciase definitivamente el partido si es que no está sentenciado ya y el rayo pues nada ya no lucha ya ha bajado los brazos y ahí está pues ganamos en casa ganamos en Vallecas y nos vamos a la final del playoff de ascenso bueno 10 tiros 3 a puerta por uno del rayo 64% posesión hemos ido en esta segunda parte muy superiores y creo que hemos merecido pues esta primera ronda la hemos merecido ganar 3-1 en el global nos enfrentaremos a las palmas por un puesto en primera pero todo eso lo veréis en el siguiente capítulo ahora yo me voy a despedir bueno ahí vamos playoff de ascenso final jugamos en casa el primer partido y bueno a puntito a puntito estuvimos de no entrar en el playoff un milagro y entramos aquí como sextos y nos la jugamos la verdad es que es una jugada bastante parecida a lo que pasó en la realidad si sois seguidores del fútbol de en segunda división española pues el deportivo también estaba ahí sexto séptimo al final entró en la última jornada en playoff ganó su primera eliminatoria y en la segunda bueno pues la perdió bueno algo así fue pues eso que nos vamos a la final la vamos a ver en el siguiente capítulo y una vez que pase lo que pase en esa final nos iremos también a la siguiente temporada con fichajes y nada espero que os haya gustado este capítulo si es así dejadme un like, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Pro Evolution Soccer ni de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que no os digo adiós sino hasta pronto